entonces igual es que ya sabes es parte del grupo de invitación eres parte de sales me expliquen vamos a ahogar fortnite porque el pala inspeto no dejo entrar ni dejo hacer ni en el directo entonces vamos a ahogar fortnite vamos a pasar la vaca no estamos ya los 4 entonces piña pues estarán viendo la novela de los dealer raquel que no que aquí está dan y que está su tortugo favorito hola muchachos hola cristiano la no tiene micrófono micrófono hola como vamos hoy estás hablando español este no jesus también voy aquí si el palais o el pito no está dejando entrar a nada es piña pues porque no se pudo si ya acepto la invitación muchachos actualizando aquí pantalla azul listo esa era bueno lastimosamente no tiene micrófono entonces no nos puede guiar nos tocó dejarnos guiar por jesus la perdimos no jajaja es como brinca yo creo que hay virus como ven colombiano de tener el street fighter ponlos en el chat si si o si o si no men hola raquelita bella como vamos no nos estábamos viendo la novela lo que pasa es que hicimos dos intentos fallidos de directo uno se nos cayó y el otro petó el juego entonces toca jugar otra vez fortnite estamos en fortnite verdad yes yes ayan tu que estas haciendo si se fueran tomas los jugos estos eeeh si pero igual te los quito que mamá osea que es una completa estupidez que le pongan uno las armas le pongan uno todo y no dejen tener nada a la larga que virus que si tienes el street fighter 5 como ven colombiano lo debes tener a poco así si tienes el street fighter 5 y virus para ver si mañana nos damos esos tiene que no se allá allá pues decías en donde ay no yo no se donde se despliegan jajaja ay bueno tocó allá lejos si mire ya mire ya creo que no vamos a llegar pues abre el paracaídas antes para que puedas planear lo malo es que pierde uno tiempo en la caída por el momento no dice y virus ay virus que paso men estaba barato en el costo viejo tu que eres de cali debes tener en el costo cercano estaba en 50 lucas 49 49 con 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 no se me claro que no le subieron 49 mil 999 pero esta vez si salgo de tener los pesos no no manada apestado sole ya sacaron una edición del dios de guerra 4 sacaron una que? la estatua? la edición si ah la edición coleccionista me imagino si la edición si pues por por ahora no no voy a llegar a no 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 querido toda la edición Cierra el... Y ahora no me sale el chat Me lo pela Y no es tan solera esta vez Es más grosera Con cosa no te... Esperen Y Pairos dice Sí, por el momento no lo tiene ¿Qué cosa? No te escuché ¿Qué tengo? ¿Qué? Ah, ya Tiene gripe No, ustedes vienen esta tarde como están, muchachos No tenía voz, esta tarde no tenía voz Ni tú un arma, maldita sea Por ahí suena una caja, pero no logro cogerlo ¿Qué veo? No hay una aquí No hay una aquí Ah, ya la vi Ya la encontré Ah, por fin En mi cuatro moraditas no Ah, es diferente, es terrible Así como ayer, muchachos Que estuvimos Juntitos los cuatro Bueno, igual estamos dentro del círculo, ¿no? A ver, ¿dónde está esta gente? Pobre el otro mena Llegada, no hay una aquí Pinché para la inspeta de los rebeldes Claro, todo el mundo está jugando el... ¿Sí? El nuevo modo de juego El recos de los servidores están preparados completamente me imagino cuando metan lo de zombies lo de zombies no sino lo del battleground y aquí si van a meter zombies nada esos servidores van a estar peor esta gente se fue raquel dice entro a su canal de tweets no miro otra vez eso me salio pero si yo estoy viendo el directo acá yo miro una cosa yo me desembarro aquí eso es de ayer porque está reproduciendo ahí estoy ahí está a ver esta gente claro me dejan solo los hijos de madres si los matas es culpa de hechizo ah no si definitivamente esa gripa nos va a matar a nosotros creo que me andan disparando si me andan disparando que triste toma tú mientras yo organizo aquí ya ya ah ya pudiste entrar si pero no sé raquel tienes que salir del sal del cierra cierra el explorador y vuelve si entras a mi tampoco me quería salir o si tienes si estás en el móvil sal totalmente de la aplicación y vuelve y vuelve si entras a la aplicación aquí ya ni tengo amigo verdad no creo que eso lo quitaron para evitar el problema ese que había que se mataban entre el mismo grupo toda la mano de gente que empezaron a a que a denunciar en esta casa ya no hay nada la sacaron ustedes yo lo que hay por el momento es mucho lag si hay mucho lag no cuando seguí a tenerla no más que todo el lag que hay es bueno que por servidores ve te quitaron no se puede poner en otro porque es que eso es una ruleta a veces le dan a uno el cambio de calidad a veces no ya cuando uno es partner ya se la colocan a uno del todo es porque estuve de buenas pero ya tengo juguito acá no me creo que esta asomando tanto ya te lo pongo pausa aquí ya 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 para que tu casa no haya abierto y pongo la pausa aquí si se está dando bala si Tico de madre Jace de brincar Perro de mierda Muérense, lo bajaron Maldito desgraciado Vamos Jesus, mate a ese perro Que está al lado del carro No Es triste Esos que brincan menos me enferman a lo bien Listo, Raquelita, ya pudiste entrar Pero al menos uno quedarse con Con la madera, con, no sé Bueno ¿Quién eligió dónde caer? Cristian, elijió dónde caer Sí, ahí Regrese Listo, Raquelita, bien Bueno, entonces dos caen ahí Y los otros dos caemos acá Buena vuelta Buena vuelta Hablamos Hablamos porque si no, no llego No llelo No lleno No lleno No lleno No lleno Aquí, bueno, las escopetas que son si le para, y esto. Dani, no le han querido dar de comer, no, lo tienen aguantando, hombre. Necesitamos que sigan alimentando a Dani para cuando venga aquí a Colombia y va a hacer la empanada. No, no, no. Salud, hasta aquí me cayó las babas. ¿Cómo se entregan estas cosas? Ah, con el para hacia arriba. Así es, men. Precian, venga por una que me quedo acá. ¿Qué? 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 ¿Qué Jesus me entregó? Nada. Este muchacho está re lejos. Yo creo que nos podemos encontrar ahí en la mitad. Al menos estamos dentro del punto. Ya empezamos bien. Cójala. Sí, estamos al menos adentro del círculo. Cájala. 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 No lo imagino. Ya debe de escuchar un cofre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué contamos? Los números. ¿Qué tal nuestro día? Muy bien, gracias. ¿Y qué están jugando? Ah, ¿quiénes están jugando? Christian, Jesus, Defirus, que es Johan y el tío. Necesitamos los cuatro. Chica de madre, cargando. Bueno, aquí en Colombia yo creo que sí cargarían un camión así. Más mal cargado. ¿Ya le están dando bala? ¿Quién le están dando bala? Sí, a mí. Carajo, están cerca de mí, entonces los desgraciados. Nada más es uno. ¿Y te mató? ¿Los hablamos los tres ahí? ¿Dónde está el hijo de zurrieta? Mi nombre era blanca, no era normal. Esa respuesta. Hola, Jesus, hola, Johan y Cris. Tú no cuentas. No, no, yo solamente soy el chico que juega. Está allá para abajo, está abajo. Y eso que hoy estuve a punto de no hablar nada en el directo. No, eso no. Pero ¿dónde está el culey? No lo veo. Está como al desgraciado. ¿Dónde está el faios abajo? Faios, 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 faios. Ya lo escucho. Moríte, hijo de su tu perra. ¿Ah, que no era el mismo? No, culey, son varios. Bueno, bueno, ya los pelamos. ¿Dónde se repitió el era mío? Bueno, el escopeto. Culey. ¿Qué agarra el faios? Le estoy franco morado, yo bien emocionado. Ay, estás emocionado. Mataron a... A Jesus. A don Jesus. ¿Y eso? Pues no había nadie y de repente me llegaron. Lo han llenado de plomo. Al próximo no me voy a las orillas. Por aquí suena una caja. A ver, la vi. Ah, está arriba, creo. Ah, arriba. Ay, no alcanzo. No, ¿en el me ha pasado de construir? Pues digo yo, ¿no? A ver, una escalera. ¿Será la que estoy yo? Es en el botón. Círculo. Luchihue, madre. Ahí hay uno abajo. Ah, no, hace menos. ¿Sí? ¿Es lo que corrió? Ah, no. Es que aquí no aparecen los nombres. Les salgo bien. Yo les salí de ustedes cuando entré. Ah, bueno, Raquelita. ¿Qué es el árbol? Esto es inútil. Nah. No, no hay nada. Si no había nada importante en esta caja. ¿Las balas? Sí, lo único que cogí. A ver. Si fue el suicida de Fairus adelante. Vamos, Chris. Esperen, ya mero llego. Igual ya se está cerrando. Se abartica y se cierra el círculo. No lo podemos dejar solo porque de pronto lo acribien. Tienes que andar los tres. Para eso el men está sin micrófono entonces. Grave. Sí, claro. Sí. ¿A quién buscan la del Fairus? Sí, no lo podemos dejar solo porque él está sin micrófono. No le podemos advertir por si viene alguien. ¿A quién se partió? Igual. Hola, Snake. Ya, ya media hora después. Así no se puede, Raquel. Yo te estimo mucho. ¿Qué pasó? No, dijo. Yo les saludé a ustedes cuando entré. Yo se me perdió una tableta. ¿Cuál, la tuya? No, la tuya. Está acá. Muchísimas. No, ya no está jugando. No, está calladito. No, está en el... ¿Está en el chat? Sí. Mirándose. Quedan 30. No, ya no está. ¿Balacera es donde? Ah, estoy bien abajo Son cuatro No, ya valimos Sí, son cuatro Ya los debería encargar los hijos de esos, madre Ah, están de espalda Sí ¿Dónde están? No puedo moverme de acá Hola, Drogs, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo vamos? ¿Listo, Fairo? ¿Subiste conseguí el micro? Ay, qué chévere, Drogs Nosotros también Bueno, yo también estoy en el micro directo Si, que era peligroso andar sin el micro Por el compu Sí No, por eso siempre me dejan a mí solo, nooo A ver si usted puede Tanto creen en mí, tanto confían en mí Yo confío en usted, venga Gracias, 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 men Alos allá, arriba Quedan 22 todavía Quedaste tú solo Me han abandonado Me han abandonado Escóndete Sí, no, me toca esconderme Mira, me toca mirar cómo me toca Ah, wey, pucha, pues eso llegué al límite de él Después de mucho tiempo, aquí estoy Qué chévere, Drogs Ah, dos balazos Qué chévere que hay esto ahí de entrar Tienen huevo Cómo te digan los estudios En los estudios En los estudios En los estudios de los méxicos Sí, de los méxicos Cómo le dice el Jesus Sí, 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 sí Listo, ahora sí Ahora sí, ya ahí tengo el límite, vamos a dejar esto también Sí, ahora sí vamos a jugar en serio Sí, esto era calentamiento nomás, muchachos Vamos a jugar A ver, serios Vamos a ganar esto ahora sí Ay, Dios mío Qué, ¿también estás agripado? Y Fahirus, eres el único sano de los cuatro No, sino que es que, uff, me están toliendo los oídos Pero, no, gripa, no Ah, ese dolor de oído es como ese harto Tiene dolor de oído, es como un sillito que uno tiene como cuando te explota algo y... Sí, un pito Son un zumbido Para que después de Jesus no venga a decir que es que tiene un pito en el oído Sí Le toca con él aclarar las vainas porque, ay, Dios mío A ver, bueno, a ver quién escoge para dónde nos vamos a morir todos Vamos a morir todos acá Listo, vamos a entrar ahí No, no, Jesus siempre escabe por aquí en la fábrica Ay, yo no creo, Drogs Esperamos que no, ojalá que no ¿Cuándo te avisa? Sí, ¿reprobaste o no? Ah, estaba penando para ver si reprobó o no las materias Drog la carnada materias Sí Si eso es la carnada Sí Uy, hijo de su madre, todos los que cayeron acá Ah, qué edificio, qué edificio, rápido Escobar, escobar el edificio No, 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 no Toco aquí, en este más pequeñito ¡Ay! ¡Ojo! Cae, me estoy con derecho Vamos a ir con ese Supongo tiene que... ¡Hola! Tortuguita, ¿cómo estás? Oh, atrás, atrás No, alimos, verga Está Raquel ¡Alimos, alimos, alimos! Alimos Alimos Agua rara No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Dónde están? A Panas dentro Y ya están hablando de pitos Ay, a ver, Dani, por favor Se fue Dicen pitos y asoma, Dani No, es que es la que dijo El pito Sí, es de Raquel Entonces la del otro entra y dice A Panas dentro Y ya están hablando de pitos Claro ¡Sí! Pero no a copiar No a copiar en ti No Yo caí en una casita pequeñita Sí... ¡Hola, mapache! Bienvenido al canal Bienvenido a la familia Snake Bienvenido al directo Bienvenido a mapache, ¿cómo vamos? Mapache Mapachón Mapachón ¿Con Pan? Si, él juega con pan, con los intelectuales, porque no son fáciles o no, se creen. Deja de brincar, maldito perro de mierda. Como raro, queda el tío solo. Ya lo mataron. De levantarnos, hijo de su puta madre. Detesto esos desgraciados que brincan, la madre. Darían cortarle las piernas. ¿Por qué no puede jugar como un niño normal? Hola, jejeje. No, yo quería echar palada, es que esos casi no brincan ahí. Yo también los odio, jajaja. ¿Quién dice? Papache. Y esos son los que se consiguen el control que es modificado por debajo. Dice Drogs, el pito hizo que el tío perdiera, jajaja. Este Drogs. Si, es que me estorba, pal control. No más. Mi padre dice, bienvenido, mapache. Dani dice, este tío pito en el oído, según Raquel. Si, no sé. Si, no sé. Si, ¿qué? Es un zumbido. A ver, es un zumbido. Es un zumbido, Raquel, es un zumbido. A ver. Gracias. Tocala en el idioma de ella, ¿no? Gracias. Tocala en el idioma de Raquel. Si te gusta el canal, mapache. Nos puedes seguir o nos puedes suscribirte como quieras. Nos puedes seguir o suscribirte y también nos puedes seguir en YouTube, nos puedes seguir en Twitter. Allá arriba. En Facebook. Uy, qué fuerte. Me callé. Me callé. Me toco. Planear de aquí hasta allá. Listo, mapache. Muchas gracias. Gracias, mapache. Drogs. Drogs. Dice. Oh, ché. Sí, ojo. Ah, chiste de rato cambiarla. ¿Quién va solo? Cristian va solo? Se ha conectado a Aleja. Cristian venga para acá. ¿Responde van ustedes? La... Cristian ya pasa solo. Te tocó dar vueltas en la vista del lago. No, pues yo la... O sea, yo iba para el este donde marcó Jesus. Pero como él mantiene embarcando por todo lado. A los últimos que decide. Bueno, yo voy con el Pro. Aquí. Al puentecito. Ya mismo voy a seguirlo. Son los amos. Gracias, mapache. Gracias, mapache. ¿De dónde eres? El patzongo. Perdón. Del bifairus. El bifairus. El bifairus. Y... Jonathan. Un compatriota de nosotros. Ah, pues es Jonathan el del chat. Ah, Jonathan el del chat. A ver. A ver. Jonathan el del chat. Bienvenido. Ya sé que Jonathan el del chat. Ya sé que Jonathan el del chat. ¿Cómo estás tú? Perdón Jonathan. Es que si como les explico. ¿Dónde estás? Vale, yo me pierdo hasta acá. No, tienen huevos. Pierdo hasta en la cama. Y el cocuyino de Manuel. Ahí también anda. El cocuyino de Manuel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Gracias, man. Y... Ya, 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 el tío. Sí, ya, ya. Oigan, se conectó mi amigo bot. Hola. Ah, por fila apareció? No, acá no. ¿Por allá apareció? No, no lo veo. Ja, ja. El bot no lo veo por acá. No se ha conectado, dice. Yo no sé qué fue lo que pasó O qué hizo el tío, pero ya no aparece No, como tanto me estaban jodiendo ¿Qué? ¿Qué el bot? ¿Qué el bot? El Jesus estaba llorando que por el bot Que por el bot Que el bot me está acosando sexualmente Entonces me tomo No quitarlo, pero sí Suprimirle algunas palabras No, no apareció Todos, todas las palabras Sí Cada cuento es en directo Quiero verlo siempre Todos los días Ahí está tu respuesta Sí, exceptuando cuando no hay internet O cuando Angie me acapara El televisor Bueno, ella es la jefa Entonces paila Bueno, sí, cuando no hay internet Que a veces se cae El bendito internet O cuando La grosería completa El pito del internet El pito del internet Y cuando O alguno de los dos está enfermo De resto Se hacen todos los días Todos los días El de las cuatro de la tarde No es muy frecuente No es tan frecuente Todos los días Pero sí Tratamos de hacerlo Hora colombiana Y a las diez Hora colombiana Se hace Ese sí es Todos los días Vale, vale ¿De dónde eres, mapache? Uy, mataron a Jesus La carnaja cayó Nosotros vamos a cambiar La estrategia Eso es un secreto Ahí Ahí va a ser Ese berraco de Jesus Y apagó el micrófono De hoy ¿Dijo? No De toda la familia Snake Se fue No es que ahorita Se clava ahí en el chat Licenciada es la De gobernación Del canal Que puedo ayudarle Y carajo Dejé brincar Hijo de su puta madre ¿De qué parte de Colombia? Deja parte de Colombia Eso muerto Grande Digo desgraciado Ya Cayó 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 Déjeme la M4 ¿A la coño? ¿Eso? ¿Listo? No, si me sirve este Armenia Uy Bien, bien, bien Qué chévere Nosotros somos de Bogotá Y B-Firus B-Firus es de Cali Cali Casi me pega Casi me pega No, es que no Me cogí un arma Que no tenía No, ya valimos Por culpa de la carnada Para que caiga yo Primero Por favor Rechen por él Jajaja Es el rojo Jajaja Ya valimos Verga todo ¿Se escuchaste? No Dice Me temo que Hay problemas con Jesus Por eso Se desconectó El problema Es que llegó Su mamá Con la chancla Por favor Rechen por él Jajaja Ahí está Qué pasa Es que Él le gusta Cuando pierde Entonces O lo matan Simplemente Se desconecta El chat Se desconecta El chat Dejo Si empezó En el chat De audio ¿Dónde está? Se está aprendiendo A Christian Está en las sombras Por allá Se escuchó La risa De hechizos Por allá Escuchó Algo De la O A lo lejos Pero soy Nacido en España Solo que vine A Colombia Ah Qué chévere Estás visitando Armenia Tierra muy bonita Ah Armenia Es una guapa Bastante llena Más bien Llegó Manuel Con el trapito Todo lo que se hace Cafeteros Muy bacán Bueno Hasta Esto corresponde Ahí Firus Dónde cae Dejar Dónde caemos Ahora Ahora Cámosos Tímido Tal Así que Tímido 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 Estaba tan apagadito que pesó, mijo La orca A ver Ahí fue una vez casi Cristian Gananó en la cárcel No, usted Estábamos los dos, que nos tocó salir a Punta de Granada de humo de ahí No voy a tener nada El de la moto Aquí me sirve este erraco, porque es un campo cerrado Aquí Madre, aquí ya entró gente ¿Alguno de ustedes cogió un cofre que había en una de las escuelas? Entonces ya entró gente acá ¿Alguno de un cofre? ¿No sólo cogió una escopeta? ¿Yisus cogió algún cofre? No Sí, dos Ah, dice entonces que usted tú el que entró Ah, sí, sí, sí Está haciendo una de mala que yo ¡Ay, sí! ¡Salud! 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 No, amigos Algo le... 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 Jajaja El Jesús está bravo? No, el ticano dice Eh, entonces estamos apestados Antes de Chiripa tengo voz Vamos al básquet Cuidado el básquet ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos bien ¿Quién pone una puerta trasera en una celda? ¿Van eso? Por si se quiere salir ¿Qué le pasó a esto? Mira Murió Se subió Ya, pantalla Colocaste en pantalla completa No, yo no lo puse ¿Sabes qué? Ese racón más de esos portátiles Es una mamera No, es que se trabó Cuando se pegue le hace F5 A ver, empecemos a tumbar el ladrillo entonces No tengo pausado Tal vez necesita aerofres Ya pasó el minuto No, 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 no Esos, mamones Muy bien, Cristian No, 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 no Comparte y todo, Cristian Ahí dice El futuro Está en Chihuahuas Ah, no tengo que escribir Ah, pues madre Casi le hago gol A la gol No estoy ¿Cuál está jugando con el baloncito? Esos sí son bugs Son bugs Tika llega a Jesus y llega a Airo Si nos quieran a los dos por pelear O con una a jugar Miraron que nadie más haya caído aquí en esa cárcel Mañana en la mañana les puedo mandar la solicitud La solicitud de Play 4 Voy a ir a revisar pantalón ¿Qué dice? ¿Mapache? Sí Sí, claro Mapache Sí, Mapachito Pachito Mapachito Ojo Ojo Por el globo Uy, es que todavía queda harta gente 58 Le diremos Pachito El mapache Al mapache Y todos tienen su apodo Está bien mapache Uy, armas de bragas Nada, pero Ganadas al 100 Buscamos que están disparando ¿Quién disparó? Ups Vale, vale En Play 4 aparezco exactamente igual Listo Está bien Ok Le envías la invitación a Kristen Que es DragRollins15 Y a mí Z es muy Kristen Z Ahí aparece en el pantalla Estos son los ides De ellos Te preguntarás ¿Por qué a dos? Pues porque Christian es el que hace las partidas Y Yo soy el que organizo La del grupo de chat Pero sería para jugar Paladins Amigo mío Porque el grupo De Fortnite Ya lo tenemos constituido Opa ¡Ly! Ahí Ahí Cristian y Jesus La única forma que brinco es aquí dentro del agua ¿Hace falta que Jesus sale? Si sale, le dijeron algo en la casa Faltan personas, dice Drogs Acá ya hay todo Jesus Ah, tú estás preguntando para Alejita, Alejita la vez pasada entró La abejita, dijo que por ahí en dos meses volvió a entrar ¿Sabes qué problema se le habrá presentado? A que ni más que no volvimos a ver Fabrytani De una vez, jejeje Mandé Gracias Cristian No lo entendí, tío Vuelvo y te repito, Drogs Que Alejita la vez pasada entró Pero, dice el tío que ya volverá más o menos en dos meses Si, eso fue la última vez Lo último que ella dijo que por ahí en dos meses volvía No sé qué problema se le habrá presentado Aleja La que dijo que sí, ya no iba a volver a entrar porque Tenía problemas personales, era Brittany, pero Ah, ok Ven, ahí arriba de los trailers, no, Chris Aquí hay mucha papaya, hombre Tenta la mitad el camino Por cierto, ¿por qué no se conecta lejos? Si dijo, no me acuerdo No sé De hecho, me mandó un mensaje de navidad Igual si llegas al alcohol ya le preguntas De qué ha pasado Y no vi el mensaje hasta ahora Hay una construcción grande al frente ¿Dónde? ¿Dónde va Gisus? Eh, ya tengo la coordenada 349 de norte No sé, pero no hay nadie ahí No No está No está Estábado Estábado No está, ya, aquí está todo Y se sabe que estábado No está, ya, aquí estábado Y se sabe que estábado Aquí Aquí, a ver, es una nada Por despistar Tu, 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 por aquí no hay nada No caído, son puros globos Ojo, 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 un squad NN15 Van 3 Mi silla Gracias, gracias 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 Si, al suelo no es bien Está terminando de armarla ¿Ahí tiene sniper, no? Yo tengo el escúchil de comida Pero creo que no tiene alcance hasta allá, ¿o sí? No, no creo ¿Alguien tiene sniper para ver si están disparando? Mucho disparo ¿Alguien está disparando? Están disparando, están disparando, no Tenemos los que se quedan solos Si, deben que se maten, habrá de atacar Si, cuando ya estén bien poquitos y nos toca enfrentarnos contra alguien peleamos Pero, por el momento no los vamos a buscar Vamos, a otros tenemos posición de puntos ¿Ya le dieron? Ojo, 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 ojo 105 Ya ¿Lo tiene cubierto? ¿Lo tiene cubierto? Si Listo, 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 al fondo, al fondo, al fondo 111, 111 Bien, bien, bien No va a alcancear, ojo que no va a alcancear Ok, ya viene para acá otro ¿Dónde está el arma verde? ¿Dónde está el arma? ¿Por qué no? Ojo, lo veo, lo veo Acá está en el fondo 105 Ah, vayan, vayan, vayan para el fondo Vayan para el fondo Vayan para el fondo El directo miro anime Sí, 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 porque estaba peligroso para allá Hay dos, dos team Ay, qué heredro, sí, ¿qué estás viendo? Eh, esperate, yo te paso una, dos Bueno, los de la estructura todavía están atendiendo a armar ¿O se bajaron de allá? ¿O se bajaron de allá? ¿O cuándo le hace? ¿Por qué se tiene que volver? ¿Por qué se tiene que volver? ¿Están muy en la orilla, no? ¿Están muy en la orilla, no? Eh, sí, porque nos caen unos para allá Estamos protegiendo, estamos protegiendo el punto Porque ahí Hay varios Ya les mandé la solicitud Ah, ok, mapache Listo, mapache Me especificas en la solicitud, por favor, ¿qué eres tú? ¿Qué es el mismo ID? Ah, sí, sí No hay problema ¿Dónde hay un disparo? 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 273, no son uno Bárbado, vale No veo No veo Oh, que los de ahí abajo se están atendiendo todavía Sí, sí, ya, ya ¡Hue madre! Oh, córrese, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, corre! Estos berracos deberían tener pecho a tierra también Chicos, que se pongan pecho a tierra Creo que hay un sniper arriba en la estructura que se están armando ¡Ojo! 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 ¿Dónde están ustedes? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Sí Acá, 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 acá Nos tenemos que mover, vamos a rodear, vamos a rodear Listo Entonces puso tenso Chicos Chicos, me tengo que ir porque si no la chancla viene a por mí La chancla viene a por mí Listo, drog Gracias por estar aquí acompañándonos Y... Es que cuidándonos Y... Y apoyándonos Arria, 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 arria 328, 328 Hola, Josecillo Se están dos solos, se están dos solos tus manes Chao, drog Que tengas dulces sueños A correr, a correr, a correr Es con la chancla de círculo Ah, mierda Ahí uno Al carajo Corre, 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 porque sí, está cerrando el círculo Ahí te acepto, mapache ¿Qué más, Josecillo? ¿Cómo estás? Ah, jueputa Me metí en la... En la boca del lobo Quiero que les volé media casa con una granada Ah, que... Quedamos de tercera, muchachos Buena, buena Ahí vamos, ahí vamos de a poquito, de a poquito Un regalado y adiós Hola, Jose ¿Cómo supo que estaba aquí, señorita? ¿Y si todavía no escribía? ¡Ja! Yo tengo mis métodos Fías, bruja No es malo, chicos Ánimo Luis de Mapache Te entiendo, mate Tengo que mat Pero ya voy para nivel 18 ¡Ay! Yo puedo mirar 50 ¡Ay! Qué manes tan vagos, Josecillo No tienen... Vida... Personal, o qué? Hola, Jisoo ¿Qué pasó? Yo... No tienen vía propia 45 Y el 45 Ya estás más anciano, yo tengo apenas 37 José dice Yo estoy súper bien aquí Descansando y viendo el suculento directo Ay, qué chévere, José Gracias, José No, porque mi hermano ya se durmió Ah, con razón Dice aquí a Jesus Ah, listo, Jesus, todavía no hay problema Yo voy a hablar entonces lo necesario Porque es que ya estamos más concentrados 827 385 Se me apache Bueno, miren a ver cómo hacen ustedes Yo no me voy a caer Hablaré poco, dice Jesus Listo, Jesus José dice Hi, Dani La fábrica La fábrica La fábrica de Popo, listo, vamos para allá Ah, con razón, que no está Don Dani Porque está persiguiendo a Raquel Está jugando No Ah, no sé Está jugando ¿Con quién? ¿Con Raquel? Me voy a las 11 horas de México Y eso, Jesus Se da dentro de 15 minutos No es broma, yo soy 18 Ah, tienes 18 Qué chévere Les han reído un abrazo Oye, Jesus, juega con nosotros Calladito Pero juega Si no puedes hacer bulla Por lo de tu hermanito Perdón, Dani Pero yo estuve igual Yo estoy igual Porque Manuel te quiere a las 11 y 9 A las 11 yo A todas esas porque Porque apareció Manuel O sea, que tiene que ver el hombre acá ¿No te acuerdas? No, o sea, sí Pero porque él dijo que estaba con Manuel Pues porque estaba de abajo a las codiojas con Manuel Tranqui, José Angie, ya lo sabes Ay, me quebré Qué menso No, no No lo sabía Yo pensé que estabas comiendo, Dani Pues te estabas comiendo, Dani Raquel dice Yisus se va al water y vuelve Jejeje Aquí hay artes Está la WC Dani dice No me dejan descargar de fin de mis reinos Ay, hablando de descargas, muchachos El juego de Deus Ex se quedó ahí Se quedó en veros Por dos razones La primera Me tocó quitarlo Porque no tenía espacio Para meter la actualización Del Street Fighter Y la segunda Porque ya me movamos el juego ¿No sabiendo por qué? Porque ya me movamos el juego ¿Qué entendió, señor? No, no entendí Que ya me metí el juego No, no sea grosera Eso no Gracias Gracias Hola, Oliver Bienvenido ¿Cómo estás? Hola, Oliver ¿Cómo vamos? Oliver Bienvenido al canal Bienvenido al canal Bienvenido a la familia Snake Bienvenido al directo Gracias a todos los que nos están apoyando, muchachos Sí, muy chévere Sí, muy chévere Sí, qué chévere, chicos Ya somos más Bueno, nos vamos a partir en la madre Seguidor número 60 Ay, qué chévere Cuando te va a salir Y fue madre vieja esta Calmada Florinda Mesa Dani dice Hablando de descargas Tengo que ir al baño Ay, Dani No, eso fue en la tarde Eso fue en la tarde Pegué una descargaota Pero horrenda Ay, cochino Oliver ¿Cómo dices? Ahí se ríe el de Mayro Son unos grandes ¿De dónde son? ¿Colombia o Puerto Rico? De Colombia De Colombia Si fuéramos de Puerto Rico hablaríamos con la L De Puerto Rico De Puerto Rico Lola Somos de Colombia ¿Y tú de dónde eres, Oliver? Debe ser puertorriqueño O colombiano Yo no sé este man Cómo hace para botarse La montaña Y no se fractura las patas ¿Quién? El virus No, como así Mi persona es inmortal Ah, hecho O, ¿cuántos? Hacker Yo soy de Argentina Uy, qué chévere Ah, qué chévere Por aquí hay otra también De Argentina La que se escribió Debajo tuyo Cueto, Lico Lico Ella también es de Argentina Es de Argentina Íntima Lo que le salto conmigo Morado Que usamos Morado Y Che ¿Cuántas? Mapache dice Quisiera jugar con ustedes Pero a esta hora Ya no puedo Estuve jugando Mucho tiempo Ay Igual Y ya no me dejan Tratamos de hacer los directos A las 4 de la tarde Es que a veces Cranos muchachos Que nos queda un poquito De parrilla Por la tarde Porque nosotros salimos Raquel pone una manita arriba Y dice Dani Esa 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 es mi tortuga Dice Dani Ahorita dice Dani Ya te persigo Mamá No hay papel José José dice Ah bueno Quizás Ya no hay mexicanos Ok no Pongan Tiki a heart Y que la quiera coger Andale José Y de que parte de argentina Eres Oliver Esa es mi escudo Sí Tengo que ver muy poquito escudo, el que no tiene escudo es Cristian, así que es dale el escudo dice Oliver de una provincia llamada Chubut Chubut mira, qué pena contigo pero no conozco mucho de geografía argentina ahora conozco la geografía de mi país tengo vendas si alguno necesita me aviso tengo 10 vendas yo me llamo Cristian ah, otro tocayo por ahí ando un tocayo si Cristian con H o sin H tranquilo lo importante es que nos sigas muchacho el apoyo, el apoyo vamos adelantico ya sin H me van a alimentar ¿qué sin H? grande motocitiam arroba los arroba o arriba arriba los Cristian arriba las manos y Cristian sabe más de México que yo si, Cristian parece que fuera mexicano de eso se pueda con sus partidas gracias Oliver gracias Oliver gracias y si quieres nos pues síguenos también tenemos canal en YouTube y lógicamente Twitter y Face creo que creo que en la descripción del canal de Twitch está están todos los datos del otro canal de YouTube y el de Twitter y el Face y que lactanteo gracias Josécillo dónde está el José qué dice el José ¿dónde está el José? no, no, no nunca te vamos a contar y lo importante es que te pases al directo y muchas gracias por pasarte que me quedo un cuadrito ahí para allá ya eres parte de la familia de la familia plisken gracias ya voy para allá ¿sabes el camión? y esto gracias ay yo tengo en el hipoteo y eso es medio juguito y el juguito de los dos dice a venga la de mi juguito en serio que yo tengo aquí hasta ya está completo y sale corriendo ya tengo es que ya tengo todo el escudo completo no importa fresco eso le pasa a dani por comer mucho este tío no puede hablar sin sonar cochino te están diciendo que eres un cochino eso es lo que le gusta a mi esposa las cochinadas bueno entonces aquí que hacemos donde estamos si estamos al límite Raquel dice al final no fue el sub 60 no porque no el sub sino seguidor el sub los sub son los que se suscriben Raquelita o sea aquí en Twitch la dinámica es diferente aquí en Twitch se habla de seguidores y de suscriptores los seguidores son los buenos somos como 60 seguidores ahí dice 60, 59 o algo así somos 59 y tenemos un suscriptor que es a mi si me aparece 60 seguidores ah entonces sí pero a mí por qué no me aparece porque no le este dale F5 de las la bienes que se te arrojó toda la página si no 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 vamos allá pero lo que están me están escribiendo este Crisio suyo por el otro lado bueno ya ya voy bueno ya sigue jugando brother yo seguiré igual que con estos mods con estos moderadores jugando a ver cuando lo necesitemos no van a estar ninguno porque uno está jugando con el tío el otro fue el pusimos de muerador por Chiripa y el otro también está jugando también con el tío para que le darán a escribir sí hola usted está jugando con dos mods sí eso quiere decir que la única que está en la jugada soy yo ah no claro es que tú eres la la dueña del canal la jefe son 5 todo lo que se me gano me lo quitan me tienen amarrado con una cadena de la pata de la cama uy terrible esos que fue en Estados Unidos o 285 que tenía la pared que tenía los hijos como 11 hijos amarrados a las camas dice mapache que coordenada virus si mapache está en o 285 abajo ah por donde estaba por donde estaba Cristian ahí está es Cristian Dani dice mi atención está el 60% aquí van para él ojo Fairo y aquí te curas de arriba no es mucho pero algo es algo peor es nada sí ahí va allí ahí va allí se está bien pon un galo de carnada no ya me va a empezar ah pero es ahí está también para que lo complete eh Raquel dice no están disparándole muchachos es que no veo de dónde viene el disparo 329 329 ahí están construyendo mucho cuidado 329 no lo ve este ahorita le veo bueno ojo ojo había una rata corriendo 304 oeste 309 mierda hay alguien que tiene francotirador eso es lo que voy a hacer dice Raquel ah yo el otro día me quise suscribir pero mi celular no acepta billetes jajaja no fresca fresca hay una patrica en la calle llamada cajero yo un 100% pero casi no comento gracias por estar riendo están en 218 si están que construyen ya no sé qué decir y qué haces en tu vida estudias o trabajas la típica están disparando miércoles carajo ojo que tienen un fernes no hay partes de allá o sea no es eso me tocó meterme una rampita que viene la construcción que ustedes hicieron pues si alguien viene ustedes a salvarlo ojo el tiempo de ir a soy yo abajo no roquetas al 100 es que están empezó a coger el un saludo para el tío de mapache un saludo no tiene un roquetazo o alguna vaina gracias que son estos perros tiene vendas cristian no ya le voy yo tengo escuditos aquí estoy ahí ojo 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 que debe cargar aaa pero que mierda conmigo hombre que pendejada sigan ustedes se expongan por mi frescos ahí le dieron a cristian tienen un berraco sniper si si quiere reivindan a cristian que cristian es mas util aquí esto es material jesus ah ok ok estamos fuera del circulo muchachos ahorita nos metemos no hay problema estoy bien tonto si estoy pesando escudos aquí ahí cuatro gracias tómese rápido dos mientras yo me pongo vendas los dos se pusieron los dos se pusieron así lo mismo ustedes pueden al ataque dice mapache ustedes pueden al ataque jajaja jajaja mierda roquetazos aquí maldito que mandamos roquetazos yo se las pongo miem ¿Fairus? ¿Dónde está Fairus? Acá, 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 acá ¿Dónde está este man? ¿Dónde está este man? ¡Ay no! Bueno, Dani, o juegas o con este ¡Ah, qué mierda! ¡Vamos, Jesus! ¡Vamos, Jesus! ¡Vaya, vaya, vaya, Jesus! ¡Vaya! Jesus, arriba, en el otro techo En el otro techo, construí, construí tu nuevo Quedan nueve, quedan nueve nomás Creo que estará El tío con Un techo Así, creo que estará el tío con ¡Viene, me dicen! ¡Gracias, Dani! ¡En cuatro! Nada, en Street Fighter me defiendo Yo me defiendo Yo me defiendo porque yo ¡Valió! ¡Lo podemos reír! ¡Cara que! ¡Alcance! ¡Valimos! ¡Valimos! Sigan ustedes, sigan ustedes, sigan ustedes ¡Como diría el Dani! ¡Mejor juego! ¡Las Jesus! ¡Rápido! ¡Listo! Queda a Jesus, que Jesus es experto cuando quedan poquitos Sí, en serio No, creo que queda un equipo entero No, creo que queda un equipo entero Creo Quedan dos Quedan dos Quedan dos Quedan dos segundos Bueno, muchachos, bien Quedan un equipo completo Sí Ahí de a poquito a poquito Vamos, nos vamos compaginando bien Pasito, pasito, Jesus Bueno, me juego la última porque viene como a jugar Bueno Listo, sí, igual Nosotros Vamos a la última para ganarla, muchachos Ya nos vamos Ya nos vamos Si pierdes, Manuel, no te dará premio Uy, ese Dani está pasado, Jesus Vamos a bailar algo que está perrón Dice Jose Sí Porque tengo que también poner a terminar de descargar el stick Me quedan como cuatro horas de descarga todavía Tengo que darle la pausa Y ya Dice Jesus No, yo nada más jugaré esta y ya Sí, no, ya Listo, Jesus Mientras descarga esto Mientras descarga esto No va a por el empleo Porque el hermanito está dormido y no puede hacerle huya Por eso está calladito, Ollis Listo, Christian o Fighters, cualquiera Ollisus Marquen donde bajamos Listo allá Listo allá Listo allá Listo allá Listo allá ¿Qué? Que el hermanito está dormido Sí Sí, el hermanito está dormido Apache dice ese descarga Metal Gear Survivor Está en beta Sí, nosotros Yo lo descargué Pero créeme que no, no me gustó O sea O sea, es un Para ese tipo de juego prefiero más bien jugar de las tofas Modo historia Raquelita dice Nada más no pierdan Ah, Raquelita te tenemos buenas noticias Vamos a retomar el de las tofas por historia y lo vamos a subir un nivel más de dificultad José dice José dice Esta vez El mister El mister Puede Desvanear Para que Para ver el directo Ya saben Tan rápido que sale Ojo Ojo A la gente que cae por acá Sí Te daño Y para la casa, para las dos casas de atrás Eso ya marcó su sentencia de muerte Ya Es que es para poder, para que termine de descargar el juego de... La actualización del stream Ojo Ah, de ahí siempre hay una caja No veo que caritas hiciste, pero me parece que bien Dice Raquelita Aquí Aquí Las caritas me salen diferentes Bueno, esto... Bueno De algo me sirve, al menos me pueden medio defender José dice Ya me estoy descargando la J5 Ya te voy, mi Dani Uy Uy Proposiciones Uy, ya te voy con toda Vale, párate Dani esta noche porque Te van a poner como un riel Jajaja Ayayay Estamos muy lejos, uy si estamos en la PM con 15 Eh... Mapache dice Pienso igual tío No me gustó tampoco el Metal Gear Survival No Ahora es pena me gustó el... Y eso que Dani me va a matar Ahora es pena me gustó el Metal Gear 5 El de Phantom Pain Me gustó más el Ground Zeroes que supuestamente es el... Es el prólogo Pero me gustó más el Metal Gear Ground Zeroes Dani dice Chido José Este tío ferrocarril Jajaja 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 José dice Pero... No... Far... Farma... De gay No de forma de gay No de forma de gay Raquel dice Para el Twitch El de The Last of Us Jajaja 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 No del juego El juego Todo Jajaja Ni... ... Echajaja Todashhh Tanto los que están jugando Muchas gracias Dani dice, estuve viendo Survivor Y se me hizo aburrido Es muy tedioso Yo los cariño es que tengo una tarea Con ese berraco, digo, pero Pero no porque Me guste, no, no me llamó la atención Claro que si eres de la prensa mexicana A esos berraco le la miraron las patas completicas a Konami Qué pena Raquelita Los cinco meses que estás esperando No es culpa de nosotros Dani a responder A trabajar, mi hijo Ya le viene la familia encima Raquel dice, ya era hora Me tienen cinco meses esperando A ese Dani que es más irresponsable Aquí no hay nada, hombre Mamones José dice, no me he comprado el GTA V Un Pache dice, The Last Pass es muy bueno Cuando lo compré, me lo pasé Cuando me lo compré, lo pasé completo Y me encantó Espero el segundo con ansias Sí, todos estamos esperando el segundo A mí también me gustó mucho la historia Del The Last Sí, sí, Dani, los quiero Raquel apenas se ríe Sí, lo que pasa es Lo malo de los juegos online Es que no falta Que es que se empiezan a llenar de niños rata Y eso es una mamera Sí, yo no, Fairo Es que es la verdad En serio, muchachos Cuando empezó el Call of Duty Era muy bacano cuando empezó Era muy bueno Pero ya empezaron después Con la mamadera No tenía arma de largo alcance No, pero es que yo soy más de malas Siempre que me tiro una parte alta Me quiero las patas Ya, se ve Media vida de ir por debajo Por el momento Pobre Gisus, está más enfermo también Gisus también con esa peste Yo igual Y Fairo con el dolor de oído No, no Escucha El hospital También es bueno Que se vaya a pasar temprano Dice Dani Los del Living Loop Se la chuparon Los del Elocir No, que excelente El juego Que no sé que La mayoría de la prensa Repetía El título Survival No es tan malo Como creías Sí, no Survival El juego Del año Ah, juepucho Mapache Dice Yo igual Ojo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? José dice Pero primero me espero Me comenta a mí Yo estaba dormido Raquelita dice Ah, José dijo que se estaba muriendo de hambre La tormenta no es que se iba a... Eh, Raquelita dice Yo me uní a esta familia por de las... ¿Qué dice? Sí, Raquelita Sí, yo sé, Raquelita Nosotros nos acordamos la vez pasada Oh, joven Corra, corre, corre, corre Díos, díos Ah Tanis Se quedaron Le escogió en las maliones De la ambelbotas Iba a decir bolas Pero no Queda fuerte La mepito lo que son Aguas con la copi Dice José Ese juego no se puede subir en YouTube Nada de Konami se puede subir en YouTube Y me queda Y me queda La abrocha en a uno de la copiola Ahí, pero al cien Y Raquelita dice Y me quedé porque son buenas personas Gracias, Raquelita Hola, Sabani ¿Cómo estás? Hola, Sabani ¿Cómo vamos? Por fin conozco la mina Yo nunca he entrado acá Uy, eso es como un laberinto del amor No, yo medio me quedé en la entradita Porque si me pierdo en mi cama Fue pucha, aquí me Por fin puede entrar a Twitch Solo para verlos a ustedes Ay, gracias, Sabani Gracias, Sabani Mapache dice Te voy a invitar a mis amigos Para que para el siguiente directo Gracias, Mapache Gracias, Mapache Eh, José dice Esta familia es muy férvel Pero, de todas formas Los quiero Sí, empezando por fin Hay una trampa Y eso Cojan las trampitas Nosotros también te queremos Te creemos Te creemos Mucho reality, muñeca Mucho reality Ahí están amables Me ponen escalita Para que baje Gracias Sí En este manera Es muy bruto Y se parte De las patas Sí, pero apenas Con El esfuerzo Entre aquí No voy A saber nada Si se dice Para donde vaya Mapache Dice De la Aumentan Todo el contenido Y la movilidad Y todo Gracias, gracias Gracias, Mapache Entre Angie y yo Lo que empezamos a hacer Es a subir Ser diferente A lo que son Cuando empezamos En YouTube Ser diferente Lo que hacían en YouTube Y aquí en Twitch igual Ya pues Están uniendo Más Más people El único De generado Aquí es Jesus Y Raquel Te presentamos A Raquelita Bueno Dani Dani Persegue Tortugas Cristian Siempre Andan Las sombras De Fairo Es el que Más habla Toca Callarlo Para que no Hable José Es el Newsman Es decir Es el chico Nuevo Ah, sí Cártico Dice Dice Que es el Nuevo Aquí todos Tenemos Personalidades Raras Uy Ah, no Es la Tormenta Están construyendo En 246 Suroeste Están construyendo Bien lejos Yo no dije eso Raquel Dice Ah, no miento Es la tormenta Que viene encima Y Twitter Para seguirlos Jejeje Ay, gracias Raquelita Gracias Raquelita Ahora regreso Señores Voy a investigar Por aquí Listo Sabani Ah, muchachos A los nuevos Que están entrando Al canal Entre ustedes mismos Se formaron Una comunidad Llamada Las serpientes Taqueras Ahí Se la pasan La chatienda Se la pasan Vienen En Messenger Para que hablen Por ahí Cuando no haya Directos O cuando Estén aburridos Si, cuando Empiezan a decir ¿Qué hacemos? No hay directos Si Jejeje Resucitó Dani Dice Le llegó Le llegó Al cocoro A José Raquel Raquel Dice Porque la violencia Muchachos Y parece Que aprendí A usar Estas aplicaciones Jejeje Que bien Raquelita A mi me parece Mucho A mi me parece Mucho mejor Twist Para streamear Que YouTube No sé Tiene mejor calidad ¿Cómo De Firos? ¿Tiene mejor calidad? Dijiste Sí Sí Lo que pasa Es que Twist No me exige Tanto internet De subida Como me exige YouTube Y Twist No me veta Los videos Como me los veta YouTube Y tú Estás De la verga Raquelita Dice Jesus Y yo Somos los únicos Pervertidos Sí Raquelita Exactamente Papache dice Son las 12 y 14 Esta tarde Pero me quedo Aunque no tengo Cargador Y el teléfono Está en 26% No te preocupes Que ya Igual Está la última partida Nos quieran a todos Y nos vamos a dormir Dani dice ¿Les pasa el like Del grupo? Sí Pásales el Para que se Se metan a las serpientes Taqueras José dice Ok Dani Pero no podemos Cero punto En el que estamos Ok No Ok no Cerra Se jose Ah ya Tengo Ah no Aquí otra vieja Pensé que era Única vieja Acá Ya trae Sobre aquí A mi disposición Vea Ajá Sí Subió No me di cuenta Papache Son las 2 y 15 Vale Taparon aquí Bueno Estos manes Estas vas a construir Pero la tienen Re bacana Es Eh No En Argentina Son las 2 y 15 Encerrado ¿Por qué me restaban 2 y 15 ¿No? Ya no Ya no Ya no ¿Por qué me cierran la puerta? Cristian que siempre Me dejan cerrado Entonces quieres hacer Débil Ahí está el globo ¿Vamos a ver el globo? Quédalo Vea por fuera Estoy sola Lo veo Lo veo Lo veo Está en N abajo N N N N ¿Qué dices? No vayas a ir por el globo Ay no Esa la luna Se fue muy bacana Ese día Que no vayas por el globo Que si voy Se quedó por fuera De la tormenta ¿Y por qué La serpiente Está quedando No sé Así le pusieron El fue el que Creó el grupo Sí Mi madre Me dejaron por acá Me dejaron Encerrado Sí Y se aprovecha Como no sé Edificar Mejor ponerle La familia Pervera Se rompe Se rompe Establecer Que no tengo materia Te van a matar ahí Pues que no puedo Está aquí Puertas Están disparando Del sur O de la S Bueno Mañana jugamos Adiós chicos No puedo estar Más tiempo Pero me encanta El contenido Los voy a seguir Viendo amigos Gracias Mapache Listo Gracias Mapache ¿Mañana qué es? Acá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo Mañana es Sábado El domingo No hay directos Muchachos O sea El domingo Es el día Que no Este domingo Si no vamos A hacer directos Porque Tenemos compromisos Así que No vamos a estar Pero mañana Si vamos a hacer directos Mañana si hay directos Igual Cristian Síguenos en En Messenger Métete al Messenger Y ahí te avisamos Cuando vamos a hacer El directo Hay que movernos Porque a veces No llegan las Las invitaciones Las invitaciones No sino Ay estoy toda mensaje ¿Las qué? Notificación Esa vaina Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Ya voy a poner que usted Me habrá que encerrado Ay bueno Están reviviéndolo Están reviviéndolo Aquí Al fondo Gracias por pasarte Nos vemos Al siguiente directo Papá dice Hoy es sábado Jajaja Son las 12 y 18 Bueno gente Más tardecito ¿Dónde están ustedes muchachos? Ah Bueno Listo Abajo Abajo Están Está hecha ¿Qué hiciste Dani? Ay yo me voy a meter A la olla Ahí una vez Van a acercar el globo ¿O qué? Ahí cae un globo Ah Los vi Están en No toca el miras Escúrate Rafa Escopeta Yo me curaría Ahora A Chris Porque esto Que te vienen Te va a hacer Bastante daño Ah Culero Ay ya no hay serpientes Hasta que es una familia Te cambió en el nombre Sí Ese fue Dani Ese fue Dani Sí Bueno queda Cristian Y queda Jesus Nada Nada Ya me di cuenta Dani No me voy a daré Gracias Gracias muchachos Bueno ya Tenemos el grupo establecido De De Fortnite Ojo Hay trampa Hay trampa Chris No hay que entrar ahí Entró Jesus Eso está pero plagado Ojo 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 Le dieron a Chris Carajo Carajo Métase otro poquito Chris Aquí no Lo coge la tormenta No me alcanza No me alcanza No me alcanza Vaya Nada más Tengo un escudo Uy Ya van bien Clan 10 La que hace Jesus Es buena Que hace al límite De De la tormenta Dice corriendo A medida que la tormenta Se va corriendo Me he hecho en la culpa Ahí dice Daniel Ha asignado El nombre Al ¿Qué? Ha asignado Al grupo El nombre De familia Perros No puede decir nada Daniel y yo No eres El único Pinche ¿Dónde está? Ah Ok Pronto Pronto Están en S.O. 222 Ya Ah No Es que no Ay el que está construyendo Ay 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 Te lo bajaste Güey pucha No Pero bájate Te van a dar Con No Si Seinno 1 Creo que seinno 1 Ah no Ah como corren Vea Busca 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 Vamos Vamos Cristal Cúbrelo Cuando Tres Necesitará Un nombre Serio Que El El Deca Buena Buena Muchachos Bien El primero Era porque Tu saquera Ahora Es que Esta me Estaba Perfecto Buena Jesus Buena Vamos Muchachos Quedan de Contra Dos Tio Pues Uy Cuatro Ya Ahora Van a Calar Estos Verracos Construyan Contra Encontra Cuatro Cortes Ya Ya Se han Peleado Los pedacoles Ojo Ojo Que puede Tener De pronto Rocket si quiere alguna puerta que sea para que la deje de escarnar la construcción de estar al lado del globo pero no se acercó estos hijos de su madre está peleado a que se falla y susa darse bala o bien buena muchachos que buena bien buena 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 jajaja chévere chévere deberían de jugar con otra jesus jesus y christian sacaron la cara buena buena bueno nos vamos con victoria gracias a estos dos manes y a efairos que efairos prácticamente es la que nos guía a nosotros yo simplemente lo que hago es relleno nomás los felicito chicos gracias gracias muchachos y se han quedado todavía en pie si por fin muchas gracias por habernos acompañado estamos hablando entonces hoy en la noche o a las 4 de la tarde dependiendo si yo les aviso igual a ver que vamos a jugar y muchas gracias a efairos muchas gracias a cristian muchas gracias a jesus que les aprecia mucho ya tenemos entonces el grupo conformado aquí en en forna y listo muchas gracias muchachos que duerman se cuidan esta mañana que los duerman y como siempre decimos si tienen televisor ahí se ven chao chao cuídese bacano de triunfo a la voz a ver pero si no se salieron la voz